Buenas tardes. Quiero hoy hablar de mi práctica formal a través de la vinculación laboral en el Colegio Integrado Santo Ángel de Florida Blanca, en la cual las artes visuales y escénicas fueron un eje fundamental para poder lograr un avance en el proceso que estoy llevando con los chicos. Las artes visuales permiten a los estudiantes explorar y expresar nuevas ideas, fortalecer su reconocimiento de palabras y comprensión de ellas, mediante la ilustración y el uso de colores y formas. Paralelamente, las artes escénicas facilitaron la expresión oral y corporal de los estudiantes, el desarrollo de la narrativa y el entendimiento de secuencias lógicas a través de la dramatización y juegos de roles. Estas experiencias han enriquecido mi práctica profesional en el proceso con los estudiantes del Colegio Integrado Santo Ángel, ya que se desarrolló notablemente habilidades en su proceso lectoescritor. A su vez, en el ámbito de la práctica no formal que desarrollé en la Fundación Sin Límites a la Inclusión en su sede de Piedecuesta, la educación artística demostró ser una herramienta poderosa y efectiva para fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad. A través del acompañamiento de diferentes procesos pedagógicos y artísticos que se llevaron a cabo con los integrantes de la Fundación Sin Límites a la Inclusión, se logró promover un sentido de pertenencia y empoderamiento de los integrantes dentro de ese entorno educativo inclusivo. Este enfoque no solo facilitó la expresión creativa y el desarrollo personal de los mismos con personas con discapacidad, sino que también contribuyó a la construcción de una comunidad educativa más comprensiva y solidaria. Muchas gracias.